La guerra sigue provocando un grave impacto especialmente en la industria energética y alimentaria como consecuencia a esa escalada inflacionista que compromete la recuperación prácticamente de toda Europa. El consejero de Hacienda, sin embargo, se mostró optimista con la situación de Canarias. El caso de la economía de Canarias del 22 cierra con buenas perspectivas sin desmerecer las incertidumbres que la inflación o el precio del dinero y la propia guerra siguen generando. Los datos de empleo en España y en Canarias van bien, van mejor que antes de la pandemia. Sin embargo, algunos grupos políticos afirman que la economía canaria sigue en jaque por la gran dependencia del exterior del archipiélago. Una gran parte de lo que consumimos viene del exterior y ese incremento incontrolado del combustible está afectando significativamente a cuestiones como la importación. A búsqueda de medidas que contengan los efectos que puedan seguir ejerciendo sobre los precios energéticos y también sobre los alimentos. Quien más lo está sufriendo es el sector primario, pero creo que se han articulado medidas tanto desde este gobierno como el gobierno central. España sigue siendo el país de la eurozona con una menor tasa de inflación y dentro de España la comunidad canaria una de las menos afectadas. También han expresado su temor de que la situación se siga prolongando si no se cambian las estrategias. optar por la diplomacia, optar por las mejores relaciones posibles, por obligar a las partes a sentarse de alguna forma. Y las economías de guerra lo que llevan es alentar a intervenciones gubernativas allí donde sea necesario para aliviar escaseces críticas. El Partido Socialista está muy preocupado en el ámbito social. ¿Qué repercusión tiene esta inflación? Rodríguez indicó que mira con atención la subida del precio del dinero que puede generar otro gran problema a corto plazo a todos los niveles económicos. Rodríguez indicó que mira con atención la subida del precio 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 del precio